Por un lado pienso, es imposible todo lo que planteas por cómo funciona este país, pero por otro lado digo, todas las personas que fueron tratadas de locos en su momento y que plantearon que había una manera de cambiar el orden de las cosas, que a todo el mundo que los rodeaba les parecía imposible, fueron locos. Bueno, Milley de hecho cuando le preguntan del libro, las entrevistas y de la locura, su respuesta ahora es, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Que yo creo no, es así, yo creo, bueno no soy un especialista en la psicología, pero si vos hablás con los perros muertos y decís que tenés diálogo con Dios, y él tiene presencia también mística, él habla con Rothbard, con Ayn Rand, tiene diálogo de vuelta con los muertos, yo creo que el éxito no te diferencia. No hay manera que sean ironías que él, cero, son su realidad. Fijate que tan real es eso, que lo de Economist fue anteayer, y él acaba de ganar la selección de paso y le preguntan, vos tenés un gabinete de perros clonados, y su respuesta es, mi vida espiritual es de mami. Y lo dice serio, es más, se ofende cuando hablan de eso. Te hago una infidencia, en el equipo de él le han dicho que no tiene que contestar así, ante esta pregunta de la revelación del libro, que tiene que negarlo, y no, bueno, esto de que no lo pueden escuchar, bueno, para él es tan fuerte esto, tan real es que él es el elegido de Dios, de hecho él, a ver, él lo ha dicho, no lo queremos escuchar, pero ella lo dijo, yo lo pongo en el libro, a Novaresio le dice, textualmente, hasta que te hablaban hace dos, tres años, yo tengo las pruebas científicas de que Dios existe, textual, me pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, y fue Conan Milley el que me aventuró a los límites de lo imposible y más allá también. Entonces lo googlean, está en la entrevista. A Radio El Mundo también en 2018 le dijo algo parecido, yo tengo las pruebas de que Dios existe. Digo, está ahí, él lo está diciendo, no lo queremos escuchar, pero él lo está, es tan real para él. Sí, sí, es muy fuerte como para tomárselo en serio, como para decir, sí, es esta la persona que está muy cerca de gobernar el país.